¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy vamos a ver esta guitarra Giannell Asad Blues Boy Fullerton Standard. Esta es una guitarra americana. La serie Fullerton Standard es fabricada 100% en la legendaria fábrica de Leo Fender en Fullerton, California, con un muy buen resultado sonoro que tiene su base en la selección de maderas, la modificación del tipo de puente utilizado y las pastillas elaboradas a mano para darle un tono clásico pero a la vez muy versátil. Si quieren conseguir estas guitarras Giannell abajo en la descripción les dejo toda la información y vamos a verla. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.